Y hola muy buenas a todos, estamos en PES 2016 Y bueno, pues estaba pensando en esta semana Cómo subir PES 16 para que fuera, bueno, entretenido y no fuera monótono Bueno, básicamente se me ocurrió la idea de coger partidos interesantes Que se nos ocurran un poco a todos y plasmarlos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el que voy a plasmar hoy va a ser un España-Italia De esta Eurocopa del 2016 Que nos eliminaron básicamente Entonces, creo que fueron cuartos, ¿vale? Pues básicamente voy a recrearlo Simplemente, a ver, leyenda, no sé qué, prórroga Pues sí, penaltis también Dime instrucciones 3, emocionados de los jugadores, lesiones, vale Pues eso, voy a recrearlo, ¿vale? Básicamente, entonces lo que me gustaría, lo que me gustaría mucho, mucho, mucho Sería básicamente que cojáis vosotros Y me dijeráis lo que, qué partidos, qué partidos os gustaría ver, ¿vale? O sea, cómo molaría y tal Sería lo que realmente me molaría Entonces, voy a coger aquí, voy a poner aquí medio centro Y en medio centro yo creo A ver En medio centro un poco también mejor Tiago Y aquí puedo poner a Iniesta Sí ¿Cómo le puedes poner a Iniesta? Mejor que... O sea, igual que Tiago, tío O sea, ¿en qué mundo? Bueno, da igual Y dónde está, por cierto No está Ah, es verdad que no fui convocado O sea, es verdad Bueno, la cuestión Lo que os comentaba Es mejor Silva Y esto con esto Bueno, voy a poner a Tiago ya Ah, sí Estupendo Bueno, lo que os decía Pues eso, vamos a recrear básicamente los partidos Que me vayáis diciendo, ¿vale? Puede ser desde partidos muy conocidos Por ejemplo, como este Que ha sido de esta reciente Eurocopa Hasta un partido que os apetece Uno en plan de... Pues coge a un equipo chino por ahí Perdido de la muerte Y juegue contra el Real Madrid, por ejemplo Para sufrir, para que llore Bueno, pues ya está, pues perfecto También se aceptan esos tal O sea, quiero retos Quiero cositas, ¿no? En plan de... Cosas de retos Pues eso Vale, vamos Pedrito, vamos Vale, perfecto Venga, venga, venga No, pero... Ahí no, tío Pero es que... Vale, 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 vale Vale, a ver Sal por dentro Cosillas Madre mía, madre mía, madre mía Vale, venga Relajémonos No, oh, me he vuelto a rayar Me he vuelto a... Me he rayado, me he rayado La costumbre Dios ¿Cómo me va a costar Acostumbrarme A esto, tío? Vale Vale ¿Vale? Pedrito Vale, 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 vale Venga, señores Vamos, vamos Que no lo comemos No lo comemos Están acojonados Están diciendo Madre mía Que están recreando Están recreando Lo de la Eurocopa Pero qué poder sísmico O sea, mágico Mira, Jordi va Vamos a abrir A qué banda Vale, volvemos a tocar Ahí, vale Estamos jugando A los pañas Vale Replegamos todos ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? Vale, vale, vale ¿Quién va? Grande Piquetón Grande Vale No, he tirado Me he rayado Me he rayado Me he rayado Pensaba que Pensaba que iba a ser otra cosa Esto ¡Albitro! No, el hito no se queda así Como siempre ¡Uh! Vamos a abrir ahí Obviamente Vamos para allá Grande Iniste Calice para todos Vale, vale Venga, árbitro Va, ¿qué está pasando ahí? Están perdiendo tiempo, tío Calice para todos Vamos Un poquito de presión Presión Venga, venga Ya no está Ya no está Grande Ramos Bien, bien, bien Vale Tocamos 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 de cara Ay, madre mía Pero qué toque Pero qué barbaridad Esa Estupendo Aguanto Se ofrecen Vale Vale Grande, Pedro Toco otra vez ¿Cuál es el juego? ¡Ah! ¿Todo el poquito? ¡Ah! Vale, vale No pasa nada No pasa nada Son esas Son esas las que hay que hacer Va Venga, venga Hay que Hay que vengar la realidad Vale Árbitro ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Por el juego? No, no Tío, no puedes hacer eso, tío Me acaban de hacer una entrada ¿Qué flipas? Joder, puta Venga Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Eso no corre tanto En la realidad Ya verás Madre mía, tío Pero, pero, pero ¿Qué ha pasado ahí? Tenemos que ir con más cabeza ¿Eh? Vale, vamos a ver ahora ¿Cómo hago esto? Es que, claro No tengo ni idea, tío No tengo Madre mía, chaval Pero, morata Si tú eres alto y fuerte Vale, grande casillita Vale Creo que tiene más nivel de Gea Pero, creo que a medias Es un deber Que tenía más nivel Venga, va Va, tío ¿Qué? ¿No ofrece nadie o qué, tío? ¿Qué pasa aquí? Vale, venga, venga, tío Aguento Vale, vale Nada, nada Hay ayudas Hay ayudas Hay ayudas Adentro a todo Qué grande, Juanfran Qué grande ¿Quién se mueve, tío? Vale Ya, ¿me va a empujar, cabrón? Me va a empujar, tío Vale, puta Vamos Vale Grande Vámonos, Patrito A ver, un segundo Vale, va Y Venga Vale, vale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanto Y entro Vale, ya es nuestro, eh Es nuestro Bueno, bueno Cero, 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 cero No se ha jugado el Vicente Calderón Pero vale Se ha jugado en Francia Lo que pasa es que no me acuerdo Era el estado de Rennes Creo O algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo La cuestión Vamos a ver Eh, como están De cansados Que Petito está un poco jodido Busquets también Entonces Podemos poner aquí Eh, Bruno Soriano Aún no lo he probado Por cierto, a Brunito Y aquí donde Pedro Podemos poner A Silva Un jugón más Ahí a tope Eh Y yo creo que guay Venga, va Vamos Vamos ahí, vamos ahí Vamos, vamos, vamos Venga A tope Vale, vale, vale Venga, va ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Alto, ¿Quién va? Soy Arche El otro chaval ¿Dónde vas? Coño Real ¿Va? ¿Te tengo que correr mucho? Vale Ahí, larga Venga, va ¿Quién viene ahí? A recibir Vale Vale, Tiago ¿Eh? Maravitre, coño Vale, vale Abrimos ¿Quién va ahí? Joder Vale, ahora Vuelve, vuelve Vuelve Jordi Lo grande, Jordi Oh ¡Vamooos! ¡Vamooos! Esa recuperación Ahí de Bruno Soriano Me cago en la hostia ¡Qué buena recuperación! Mira, mira Hace así Y va Bruno Y hace ¡pum! Coge la Coge Bruno Abre rápido A Silva A Silva Que se le da Morata Y Oh 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 my god Oh my god Oh my god A ver, a ver Que en el En el vídeo este que hicimos de De vídeo opinión Luego nos remontaron, eh Así que hay que aguantar Siempre con dos Uno entra Otra aguanta Qué grande Qué grande Qué grande Qué bonito Qué bonito jugáis Vale, ¿quién se mueve? ¿Se mueve Morata? Oh, al hueco Vamos ¿Vas a dar muerte? ¡Ah! Oh 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 Nolitos señores Que ha fichado Este verano Por el Manchester City Qué bueno que es el Maricón Con 28 añazos Que tiene ya Madre mía Oh sí Ahora sí que se hace Casi imposible Para vosotros Ahora ya Esto es muy complicado Muy complicado Sí sé mucho Taconcete Pero A ver Seguimos Vale, vale Quién viene Quién viene Aguanto con Silva Bien Ese tío está haciendo todo rato Taconel Que no sirve para Uff Para nada Con Thiago Vale, cara Vale, vale ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Piqué? ¡Para dónde piqué! ¿Para dónde? Vale, Silva Bien Tú aguanta bien el balón Tú aguanta muy bien el balón Vale No, ahí no era No, ahí no era, tío ¿Quién viene? Nada, portero Grande, casillotas Tranquilo Vamos a hacer el último cambio Que he visto A Iniesta Iniesta está El pobre Reventaico Y podemos sacar A A Pábregas ¿Por qué no? Venga, va, casillitas Grande Grande, grande Grande, grande Va Bien, vámonos Nolito, venga No se hace regate Por cierto Si lo hago así Así Aquí Arbitro Arbitro, que ha pasado Y claro, tío Hombre, es que Qué guarros, tío Qué guarros Arbitro, es italiano Malo, tío O sea Bonucci, tío Ese tío Es un cerdo Por cierto No sé cómo va Esto aún O sea Es como Cómo controlo esto Lo de A ver Cambiar tiro A ver Cómo Cómo hago esto Qué he hecho No sé lo que he tocado No sé lo que he tocado Vale No sé Aún no lo entiendo Me lo podríais explicar Quien juegue bastante al pro En el canal y tal De vosotros Estaría muy bien que me explicáis Pues qué buena Que os cerramos Vale Ay, qué pena Que eres un recorte y un tiro Qué buena, tío Qué buena, tío Uuuu La propia Madre mía Nos hemos comido Ahí está Uy, perdón Nos hemos comido Eh, a ver Ah, eh Ha desaparecido El Uff Madre mía Uy Hostia Cagada Qué buena, piqué Vamos, piqué toro Qué buena, Sergio Qué buena Me vais presionando Y no podéis Mira Mira como un mareo Madre mía Pero qué es eso A ver Ixi No, ahí no era No era ahí, tío Quién va, quién va ahí El nuestro Uff Qué grande, Ramos A ver, estamos desordenados, eh Cada uno a su hueco Bueno Bruno Qué bueno que es Bruno, eh O sea Lo han hecho bastante bueno, tío Bruno, por cierto Por si alguien no lo conoce Que de fuera o algo Es del Villarreal De un equipo De aquí de España Y el chaval es bastante bueno Él ha llegado tarde Lo que es la selección Ah, es perajo Él ha llegado tarde Lo de la selección Pero el chaval Siempre se lo ha merecido La verdad, o sea Es lo más parecido A Sergio Busquets El del Barcelona Que tenemos, la verdad Vale, vale Bien, bien Visto, piqué Este partido es nuestro, chaval Encima Lo van cagando aquí Pues Madre mía Si te hago regatitos Qué fácil, tío Ay, que me muero El karma No hay que reírse nunca de nadie Menos de la de Gracias Vamos Vamos Ay Demasiado Demasiado Qué buena Venga, árbitro Por Dios Esto ya está acabado Se han pillado Han pillado Por todos los lados A ver No quiero recibir goles, eh Uf Vale, vale, vale ¿Ha pitado ya? Venga, casi ya va Tío En plan de Va, venga No desmotivei Que estoy en el oporto Estoy acabado ya Por éxito Señores 2-0 A Italia Hemos cogido Y hemos vengado El honor de España Bueno, señores Vamos a dejarlo por aquí Me gustaría mucho Que me dijerais Los que habéis llegado aquí A este punto Me gustaría mucho Que me dijerais Si os ha gustado el partido Primero, ¿no? O sea, si os ha gustado Eso es importante Luego Que me dijerais También la duración del partido ¿Os parece poco? ¿Os parece mucho? Mucho no creo Pero si os parece poco Puedo ponerlo un poquito más largo Y sobre todo Sobre todo Para el próximo gameplay Me gustaría muchísimo Que me dijerais Un partido ¿Vale? Y acabo de ver Que son como 9 minutos O sea, son como 8 minutos Jugados de partido A lo mejor Convendría ponerlo Un poquito más 5 minutillos De juego Más o menos Más Estaría bastante guay A lo mejor No sé Decidme en comentarios A ver que os parece Y nada Pues un poco lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Me encantaría que lo votarais La verdad que es súper motivador Ver cuando votáis algo Y veo que os gusta Y me anima Pues a subirlo más Y nada Pues muchas gracias Por estar ahí Por apoyar el canal Y pues nada Poco más Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós